Música Y estamos de vuelta hoy chicos con un nuevo video para el canal de Fortnite Decirles chicos que estaré haciendo sorteos de distintas cuentas de Fortnite Será una por cada mes, es decir al final de este mes estaré dando el ganador de esta cuenta que estoy sorteando Los requisitos para participar en los sorteos son Suscribirse a mi canal y dejar su like Seguirme por Instagram, seguirme por Twitch Registrarse en Sunnest Records con el link que les dejaré aquí abajo La cual es una página en la cual pueden ganar cuentas mediante puntos Pero no les estoy diciendo que vayan y canjeen una cuenta para participar en el sorteo Solo se registran Y una vez registrado sacan Screenshot a todos los pasos que han realizado Es decir, sacan Screenshot de que están suscritos a mi canal Me siguen por Instagram, por Twitch Y están registrados en Sunnest Records Me mandan mensaje por Instagram Ponen ahí los pasos que han realizado Me mandan por Screenshot Y ya estarán participando en el sorteo Sin nada más que decir, les dejo con el video Sin nada más que decir, les dejo con el video ¡Gracias! 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 Ahora vamos a salirlo ¡Gracias! Creo que se me quiero ir para salir para salir ¡Gracias! ¡Gracias! También he quitado, pues ¡Ah, mira! ¡Diparanlo que tengo en la diosa! ¡Oy, la diosa! ¡Pero que todo es mucho, que ya está! ¡Oy, amor! Pero si yo te vi, ¡ahora, ¡ahora, amor! ¡Aespera, que esto es un tiro por ti! No, 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 no. Esa parte me asusta porque siento que nos va a quitar el puesto Cuidado, cuidado, no te entrees, no te entrees Adiós, atrás dímves, anda, ¡estoy santo, Jeder, you will get it! No te compro, yeeeey there way should there, under shot sha wspólhta All there for you No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Eso es yo. Lo que estoy haciendo es loco. Ahí está. Ahí está Estamos en el coste No, los ganchos no No, no No, no, no estamos para nada Ahí no, ahí no No No, está tomando un juguito No lo reinicio Boludo, no avisa esto con... Nos escondimos ¿Dónde está? No hay una, no hay otra No hay otra Ahí está ¿Vale? ¿Vale? A ver No hay otra ¿Por qué? ¿Pero que se ha dejado? ¿Por eso no hay otra vez? ¿No hay otra vez? ¿Pero que se ha dejado? ¿No hay otra vez? ¿Por que se ha dejado? no me voy a caer me voy a caer me voy a atacar toda la cabeza me voy a atacar esta buena pena esta guinea esta guinea esta guinea esta guinea no ¡Suscríbete! 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 ¡Badman! Quieren pasar con KAM No, 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 no. Mierda esto, no. Uf, este fue de eldrata. ¡Oh, me bajé! no vamos a hacer un toque ¡No! ¡No! ¡Toma tu pescadito! ¡No! 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 ¡ las dos la iris este paro lo vas a romper ya no, después la trabo esta así la trabo después para la iris hay una iris muerto muerto esta la iris maté otra y otro lado otro lado otro lado bueno no se que estabas conmigo a otro me ha matado primero 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 esta ahí la dejamos la dejamos la derrota la conganche otra 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, eh, casi no tengo que... No, 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 no... ¿Qué dan ellos los dos? Nada, son los otros... ¡Ah! ¡Presaditas! ¡Ah! ¡Presaditas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no me cao no me cao 1-4 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 1-5 ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 mira la cuenta es que de la cabecita se escopeta se la llega más adelante no pasa nada esperada no loco es este brazucca como brazucca ¿cómo brazucca? brazil fue brazilero, eh le disparo a la escopeta y él llegó más adelante al mismo tiempo yo me se que brazucca era lo que se debía jugar bien brazilero vamos rojo, nos sacamos primer puesto, estamos teniendo segundo lugar mi equipo es de la iris Yeeeeee Che el mioculo es manco no? Aquí esta el mioculo, es manco el mioculo Es que es grueso boludo Grua eso eh Ese mas abajo para los ratas Lo que se me hagas Lo que se me hagas Lo que se me hagas Aquí esta Esta un tiro Esta un tiro No hay nadie No hay nadie Curame Ya salto No hay nadie Aguantalo aguantalo Vamos en primer puesto No hay nadie 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 ¡Vamos! ¿Ya lo he hecho? Si la da nada, pueden ver Si la vamos a ver ¡Ah! Ahí viene Un arma de guerra Vamos a romper esa parte Venía aquí ¡Eso! ¡Hace bajo además! ¡Vamos! Sigue acá ¡Estoy acá! ¡Ay! 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 Me tomo un escudo cubriendo por favor Si Me maté un arma Me maté uno con suama Ya no tenía balas de completa ¡Vamos! ¡No es verdad! Uy, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, vení Aquí cubriste nomás, todos somos unos pesados con el engancho Vamos, vamos Rota, rota, rota Uy, engancho, engancho Uy, 75 nomás, uy, 75, vamos, vamos, vamos Aquí, aquí Aquí rompió una, rompió la Jave a la que ganó la tirota Vuelve, 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 vuelve Aquí está yo, aquí está yo Aquí está yo, aquí está yo, aquí está yo, ahí, ahí va Ahí va, ahí va Buena arda, me he roto a 3 Vení Aquí ya estamos A ver No te veo A abajo ya Vení 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 Me deja uno Me deja uno Te sigo Me voy a la esquina Atrás de mi Ahí Una, dos Ya No, no, no No, no, no 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 ah y 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